El ojo prácticamente no tiene sangre. Toda esta sección de aquí es el humor vítreo y no tiene inervación sanguínea. La inervación sanguínea que vemos es de esta capa que le sigue que se llama coroide. Ese coroide es el que tiene los vasos sanguíneos. ¿Por qué el ojo casi no tiene vasos sanguíneos? Bueno pues primero porque se necesita una cierta transparencia para que atraviese la luz pero además así dificulta el paso al sistema inmunitario. El sistema inmunitario provoca inflamación en la defensa del organismo. Entonces si se inflamara nuestro ojo eso dañaría las neuronas que tenemos en la parte de atrás en la retina y también aplastaría el nervio óptico dejándonos sin visión. Por eso es importante que el sistema inmunitario no pase a nuestro ojo. Pero así como no pasa el sistema inmunitario es difícil que atraviesen las bacterias.